bienvenidos a paseo infinito en este episodio te presentamos algunas impresionantes fotografías de la ciudad de chernobyl 30 años después de la tragedia lo que verás te dejará sin palabras comenzamos chernobyl ucrania fue el sitio de un terrible accidente nuclear el 26 de abril de 1986 cuando una fusión del reactor arrojó material radioactivo en toda europa una gran área alrededor de chernobyl fue evacuada y es inhabitable por miles de años 30 años después del accidente es posible visitar chernobyl por medio de una visita guiada tomando sus debidas precauciones 36 horas después del accidente los soviéticos evacuaron el pueblo cercano de pripyat que en su momento tenía una población de casi 50 mil habitantes los evacuados pensaron que sólo se irían por unos días por lo que dejaron casi todo atrás los restos de la vida cotidiana como periódicos discos muñecas y electrodomésticos quedaron altamente radioactivos hoy en día la zona de exclusión donde nadie puede pasar son 30 kilómetros alrededor del reactor pero se sabe que un grupo de personas jóvenes de kiev llamados acosadores entran a chernobyl para explorar burlando a las autoridades es por eso que algunos edificios tienen grafitis e incluso están vandalizados visitar chernobyl y pasar más allá de donde tiene su límite resulta bastante peligroso ya que algunos objetos continúan siendo altamente radioactivos aunque los soviéticos cruzaron a todos los animales del área después del accidente para evitar la propagación de la radiación la vida silvestre ha regresado a la zona de exclusión muchos perros zorros e incluso lobos deambulan libremente por los terrenos de radioactivos de chernobyl pero lo más extraño y aterrador es que ya nada es igual se dice a modo de leyendas urbanas que se está lleno de monstruos y seres deformes humanoides y que los animales que hay habitan son verdaderas bestias así como también se comenta de escalofriantes fantasmas que habitan los desolados edificios después de un esfuerzo de limpieza que fue enormemente costoso los soviéticos cubrieron el reactor fallido en una especie de sarcófago gigante para contener el material en su interior sin embargo sólo se diseñó para durar 30 años por lo que actualmente se está instalando uno nuevo para albergar todo el material peligroso 30 años después del accidente se ofrecen excursiones de un día desde kiev hasta chernobyl y si se siguen las medidas de seguridad nadie tendrá ningún tipo de problema en esas excursiones se han tomado registros verdaderamente impactantes e incluso aterradores de lo que habita en ese sitio aquí te presentamos algunos de ellos pues bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.